Como les dijimos al inicio de esta tercera emisión informativa, hoy martes 5 de enero es el Día del Periodista. Y como es tradición, se colocó una ofrenda floral a la estatua del escritor y periodista Juan Montalvo. Esto por conmemorar el Día del Periodista Ecuatoriano. Dicet Lazo, también expresidenta del Colegio de Periodistas del Oro, fue la encargada de realizar este acto, junto con el nuevo presidente del gremio, Cleber Aguilar Ludeña, quien fue posesionado en un acto especial. Dicet Lazo, presidenta saliente del gremio, indicó que el rol del comunicador es informar, revelar en muchas ocasiones información que es de interés común y que en muchas ocasiones cierto sector espera no salga a la luz. Sin embargo, la tarea con la sociedad es otra. Pero tampoco hay que olvidar que el periodismo, la actividad periodística, siempre está tratando con hechos de la vida cotidiana que muchas veces son controvertidos, conflictivos y que están dispuestos a diferentes tipos de prohibiciones, muchas veces, o diferentes tipos de poderes. Por lo tanto, la actividad periodística trata de buscar, de revelar una verdad que muchas veces ciertos sectores no quieren que se la conozca. Ese es el verdadero sentido, la lucha que este precursor Eugenio de Santa Cruz y Espejo tuvo para hacer conocer ciertas verdades que en esa época ese régimen no quería que se conozcan y que los ciudadanos tenían derecho a conocer, expresó Lazo. Analizando la ley, siempre lo he dicho como persona, como profesional y como docente universitaria, pues la ley tiene artículos que son muy buenos y que defienden la labor del profesional de la comunicación social y como también tiene artículos que deben ser revisados o artículos que dejan un abiertamente vacíos jurídicos donde personas con diferentes intenciones pueden utilizarla o amoldarla como ellos les convenga. Está previsto también que la licenciada Lisette Lazo rinda un informe de actividades del periodo 2014-2016. Dentro del programa se ha contemplado además la entrega de carnets nacionales a socios y la posesión del nuevo directorio por parte del licenciado Johnny Crespo Angulo, presidente del Tribunal Electoral. Marta Contento, Noticiero TV Oro. Marta Contento, Noticiero TV Oro.